Buenas, hoy nos hemos venido a visitar a Rovisa para que nos enseñe las últimas novedades sobre la marca SIM. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bueno, comentaros, venimos a la microsalauna para hacer la presentación de dos nuevas series de óptica. Una es este objetivo que veis aquí, que es la primera lente anamórfica que fabrica Samian, que es una exclusiva a nivel mundial. Se ha presentado en Italia, en el microsalón de Italia y ahora en el microsalón de España. Es un T2.3, tiene un diafragma de 14 palas y bueno, pues digamos, entre toda la gente o los profesionales que han estado probando, han alabado bastante la calidad y digamos dentro de lo que es una óptica anamórfica, la definición y la forma que tiene de desenfocar y sobre todo de hacer el plano tipo panorámico y tratar las luces. Esta es una exclusiva, por lo que empezaremos a tenerlo a partir del mes de marzo del año que viene. ¿Cómo podremos definirla? ¿Es suave? ¿Dura? El anamórfico es bastante suave. Es una óptica bastante suave. Lo que intenta siempre, digamos, es el desenfoque, digamos, lo estira hacia arriba y crea un plano bastante más abierto, lo que es dentro del agua. ¿Su tamaño no es muy grande? Para ser un anamórfico no, porque la lente del anamórfico pesa muchísimo. De hecho, es bastante ligero porque está hecho con fibra de carbono, como puedes ver por aquí, y es bastante ligero para ser un anamórfico. Era justo lo que te iba a preguntar, que qué peso más o menos rondaba. Aproximadamente 5 kilos. De acuerdo. Aproximadamente 5 kilos. Y dentro de lo que es este tipo de lente, está considerado como bastante ligero. Exacto. Lo que comentabas de su peso. El anamórfico, como te he comentado antes, claro, tiene unas lentes internas que lo llevan directamente el peso. Entonces han intentado aligerar, como se ve aquí con la fibra de carbono, pero el cristal es cristal. Al final el cristal pesa. Una terminación también estupenda, como se puede ver. También lo que es el enfoque a 300 grados de enfoque. Y también bastante cómodo para el foquista, para manejar lo que es la óptica. También va muy suave. Tremendamente suave. Exactamente. Y bueno, pues es la primera óptica anamórfica de SIM y creo que es un gran paso para el fabricante. Seguro que crece mucho más esta gama. Exactamente. Y nada, deseando que lleguen las primeras piezas y se pueda empezar a comercializar y que la gente empiece a probarlo. ¿Tiene mucho tiempo? O sea, la gente cuando hace el pedido, ¿tiene mucho tiempo? Ahora mismo las primeras unidades llegarán entre la última semana de febrero y la primera de marzo. Ah, bueno, no. O sea, estamos hablando de dos, tres meses para aquel que la quiera adquirir. Exactamente. Dos, tres meses. De esperar. Dos, tres meses. Es un tiempo muy razonable. Pero mira, hemos tenido la oportunidad, ya que el IBC no se ha podido celebrar este año, hemos tenido la oportunidad de hacer la presentación en Madrid, que también es un... Genial. Es un honor para nosotros, la verdad. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, queríamos daros las gracias a Rovisa. Gracias a vosotros. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias. Que tenéis toda la información de Cine Lenses en nuestra app y tenéis todos los datos sobre estas leces. Ya sabéis, la magia del cine está en Cine Lenses. Gracias.